El taller de robótica Tronic Gracias por el pase, hemos llegado hasta la cuadra 3 de la calle Alfonso Ugarte en el distrito de Miraflores en un conocido taller de robótica donde los niños que ya han salido de vacaciones van a poder aprovechar estos meses libres para poder aprender todo lo referente a la robótica, especialmente para crear robots de modelos japoneses. Ahí estamos viendo un grupo de pequeños ya ubicados en sus asientos y aprendiendo todo lo que es la robótica en este conocido taller, pero para más detalles estamos con Egidio Aucahuaque, director de Tronic, para que nos comente un poco acerca de este importante taller que va a divertir y va a entretener mucho a los pequeños. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Gracias por la invitación, estamos acá encantados de recibir a todos estos niños que este año han sacado buenas notas, estos niños que han sido brillantes. Este niño que necesita un premio con un estímulo porque a los niños talentosos a veces se le olvida, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de que los niños, esos niños creativos, que les gusta desarmar los juguetitos, vengan y acá descubran todo el mundo de la robótica. Por ejemplo, acá estamos con Pipo, Pipo está haciendo la bienvenida a los niños para que vengan a robótica. ¿Las piezas de Pipo de qué están hechas? Están de plástico, impresos en 3D por nosotros, ese robot más grande que hemos creado, más o menos a la altura de un niño de 10 años, para que sea un robot amigable con el niño, ¿no? ¿Y qué funciona, es cumple Pipo? Pipo es más o menos como un anfitrión, es un... A ver, háganos la demostración, por favor, compañeros, vamos a ver en imágenes, gracias a nuestro compañero Rafael Palacios, lo que está realizando Pipo en estos momentos. Está moviendo un poco los brazos, un poco como el alemán, para poder identificar o asociar a donde está un niño y ahí se va a dirigir su ojito con luces. Ahorita como está pensando, bueno, lo que está en el camarógrafo, que no es un niño, pero va a tener que hacer un esfuerzo de girar y buscar la cara de la persona que está cerca, ¿no? Es decir, identifica a un niño y de inmediato va a hacer estas funciones de baile, de interacción. Exacto, se orienta a la vista y luego un poco lo invita por la atención que le da, ¿no? Ahora, quiero conocer también a Eddie, este robot que baila el baile del caballo, compañeros. Vamos a ver en imágenes en estos momentos a este simpático robot que va a hacer unos pasos de este pegajoso tema que pegó muchísimo hace unos años y que hizo bailar a muchos pequeños. Ahí lo vemos a Eddie. Ahí está nuestro robot, es el robot más sofisticado que tenemos en el Perú. Es un robot que puede hacer su baile solito, el baile del caballo en este caso. Es un robot que nos ha tomado seis meses de armar, programar y darle en este caso una secuencia de movimientos como para que haga el baile del caballo, ¿no? Eddie es una sensación, es el robot más próximo o más cercano a lo que puede ser un robot transformer, ¿no? Tiene todas las articulaciones, en sí, tiene 16 servomotores para generar los movimientos, como en este caso, como el baile de un humanoide, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, compañeros, ya lo saben, a todos los pares de familia pueden traer a sus niños aquí a este conocido taller de robótica ubicado en la cuadra 309 de la calle Alfonso Arte, en Miraflores, para que puedan aprovechar las vacaciones, para que puedan aprovechar estos meses libres y poder aprender de este maravilloso mundo de la robótica. Adelante con ustedes en estudios. Muy bien, Simena, muchísimas gracias. Y es momento de hablar de deporte.